Maite Zaldívar podrá disfrutar en tan solo unas horas de su primer permiso carcelario. El juez de vigilancia penitenciaria ha autorizado a la exmujer de Julián Muñoz su primera salida de prisión. Se trata del primer permiso ordinario que se le concede a Maite Zaldívar, una salida que le permitirá disfrutar de los suyos durante seis días. La exmujer del exalcalde de Marbella entró en prisión hace justo un año. El 27 de octubre de 2014, Maite Zaldívar ingresaba en la cárcel malagueña de Alaurín de la Torre para cumplir su condena de dos años y medio por blanqueo de capitales. Como señalaba Anitatis, aunque se le han concedido seis días de libertad, Maite no tendrá que volver a prisión hasta pasadas dos semanas, ya que acumula un permiso anterior que no aceptó para evitar el revuelo mediático. El abogado de Maite Zaldívar estará asegurado en espejo público que esperan que en Navidad disfrute de un segundo permiso para así poder estar junto a sus dos hijas Eloisa y Elia. La exmujer de Julián Muñoz fue juzgada en un procedimiento en el que también fue condenado su hermano Jesús Zaldívar, Isabel Pantoja, Julián Muñoz y otras tres personas más. Durante el juicio, la defensa de Maite Zaldívar reconoció que había creado sociedades y había movido dinero de Julián Muñoz a Suiza. Aunque explicó que desconocía su procedencia ilícita. A diferencia de Isabel Pantoja, que podría obtener el tercer grado a principios del próximo año y que ha disfrutado ya de tres permisos en menos de un año de estancia en prisión, Maite Zaldívar ha tenido que esperar prácticamente un año para estar unos días en libertad.